Quedamos en la burla la mayoría de los compañeros que tenemos acá y bueno, queremos que intervengan, digamos, UOCRA de Buenos Aires que tratemos de sacar a toda la gente que está acá porque hace más de 20 años, no hace nada no se preocupen por los compañeros, usted va a ver las otras empresas acá mal pagados, no tienen recibo, no tienen nada así que necesitamos que lo saquen a la gente de acá porque hace 20 años que está brandando 20 años que está acá, así que necesitamos una solución y esto va a ser un corte, va a ser el primero, el segundo, el tercero hasta fin de año va a ser esto, así que... En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa? Yo llevaba ya un año y a la mayoría los compañeros también más de un año y llevamos ya así que... ¿Qué trabajo hacía en live? En construcción, digamos, nosotros tomamos construcción porque nosotros no tenemos especializado en nada ni soldador, no tenemos, somos construcción nomás ¿Ya le notificaron formalmente el despido? Sí, ya estamos ya con el telegrama, ¿hace en cuando? Y bueno, la mayoría, como les dije, la mayoría de acá también ya está con el telegrama en la mano Así que dijeron de la empresa, ¿por qué lo despiden? Y nada, le despiden por un motivo que reduce la personal Bueno, no sé qué hay atrás, no sé qué hay acá atrás también ¿Hace 20 años...? ¿No se siente respaldado ustedes por la boca? Por la boca de acá en Catamarca nos sentimos respaldados, hace 20 años que abrandamos Nosotros queremos que intervenga a alguien, que lo tratemos de hacer algo Porque no puede ser que la gente de Catamarca estemos tirados, siendo una de las provincias con mayores de puestos de trabajo ¿Cómo era el trato de la empresa hacia ustedes? ¿El sueldo era bien pagado o no? No, no éramos bien pagados, no éramos, pero digamos, bueno, como les dije recién, llegó el telegrama Ya no podemos subir a la mina a que le dieron el respeto, que les dije qué pasó, pero bueno Se están hablando de aproximadamente 500 despidos en total, ¿se rumoreaba esto ya en el emprendimiento minero? No se escuchaba, no se escuchaba, pero sí se sentía, digamos, a la gente, se sentía que hablaban, pero bueno Es otro tema, nosotros queremos acá, queremos ver que salga de acá, que alguien le dé una respuesta o algo, ¿viste? Nosotros queremos que salga el señor este Brandán, hace 20 años que lo tenemos a Brandán y nunca le dé una respuesta, nada Usted va a una empresa, a la Guasi, come en el cordón, va a verlo, vos tienen una descalzo, van a labrar los compañeros No, no, ahora vos vas a entrar, dicen que andan con la ministra de trabajo, con la ministra, no sé con quién andan recorriendo las obras Yo siempre laburo en todas las construcciones, las viven, nunca lo vi Tengo que venir acá, golpear las puertas con los compañeros, con los familiares, para que le den una respuesta, vos